Hoy presentamos esta prueba atlética que nos trasladamos al próximo 21 de abril, la mañana del domingo que viene, y por supuesto tenemos distintas categorías inferiores, desde los más pequeñitos, desde los prebenjamines, los albines, los infantiles, cadetes, senior, junior y veterano, que no se nos olvide, adaptándole los recorridos urbanos a las distintas categorías, por supuesto la carrera popular que tenemos las dos modalidades, la de 10 kilómetros y 5 kilómetros, y por supuesto destacar ese lado social que tiene la carrera, en este caso con esa fila cero que va en colaboración con la Asociación Princesa Gabriela, siempre es importante además del deporte el lado social y que colaboramos también de esa manera. Pedir mucha paciencia a todos los ciudadanos porque el domingo 21 que tenemos la carrera, durante un par de horitas, pues va a estar cortas las calles del centro, pero vamos, es poco, que salgan a la calle y vean la carrera y disfruten de ella. Y como bien ha dicho Jorge, la carrera es para todas las categorías, pueden correr de los pequeños de tres años hasta el más veterano. ¿Se puede disfrutar en familia? Esta carrera que cumple ahora 43 años, esta edición, la 43 edición, la carrera más veterana de la comarca, bueno, pues podamos disfrutarla un año más. Estamos todos llamados el 21 de abril, quedan todavía fechas para poderse inscribir a algún corredor despistado que aún no lo haya hecho, y creo que es una oportunidad. Yo creo que el colegio, lo que es educación, lo que es deporte, deben ir de la mano, bueno, sabemos todos el carácter preventivo que tiene el deporte en los jóvenes y fomentar esto me parece que es fundamental. Gracias a Lampa, que después de 43 años sigue en ese empeño de seguir sacando esta carrera adelante, y bueno, pues a todos los colaboradores, especialmente al ayuntamiento. Gracias.